El presidente electo de Cozumel, Pedro Joaquín del Güí, dio a conocer que ha solicitado a la administración actual por conducto de la Secretaría General del Ayuntamiento y su equipo de transición que se den las fechas para que de una manera cordial, como se dio el cambio del gobierno de Perla Atún con Freddy Marrufo, se haga la entrega-recepción del Ayuntamiento y se dé el mismo plazo. Comentó que hasta el momento esperan la respuesta positiva por parte de la Secretaría General a cargo de Dora Uribe. ...institucionales a través de la Secretaría General y a través de obviamente nuestro coordinador para el equipo de transición. Entonces esta semana, yo creo que entre el día de hoy y mañana, se nos establecía ya las fechas para empezar ya el proceso de transición. Nosotros lo que estamos pidiendo es exactamente la misma cordialidad que hubo en la administración pasada de Freddy Marruja, y que se nos respete ese mismo plazo de tiempo que se le dio a la entonces administración entrante de Perla Atún. Es Mario Llanes, Mario Llanes. Antes del viernes de estar terminado ya están algunos miembros, no todos. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Fidel Sabido. ... ... ... ...